Tome nota, el retiro parcial de los aportes a las AFP solo podrás realizarlo una sola vez y será solo para desempleados. El retiro tendrá dos modalidades de acceso. Aquellos aportantes que superan los 100.000 bolivianos de ahorro podrán sacar hasta 15.000 bolivianos, mientras que los aportantes que tienen hasta 100.000 bolivianos pueden recoger un 15% de su saldo. Para acceder al retiro una persona debe cumplir este requisito, haber estado cesante laboralmente y no haber aportado a su AFP desde diciembre de 2019 hacia adelante. El sector que se encontraba movilizado aceptó las nuevas condiciones propuestas por el gobierno y calificó de satisfactorio el acuerdo, pero se mantendrán en vigilia hasta que la ley sea aprobada en la Asamblea Legislativa y luego promulgada por el presidente. Tras lograr un consenso nacional para la devolución parcial de los aportes a las AFP, la ley que refrenda esos acuerdos comenzará a ser tratada en los próximos días. Las modificaciones al proyecto de ley serán incorporadas a la agenda legislativa tras la sesión de honor del 6 de agosto. Para conocer su saldo ahorrado hasta la fecha, usted debe consultar el estado de ahorro previsional, que es el documento oficial que será tomado en cuenta a la hora de tramitar la devolución de aportes. En Bolivia operan 2, AFP Futuro y Previsión. Más información sobre este y otros temas en nuestro portal unitel.bo. No olvides darle like a este video y compartirlo.